El presidente del Colegio de Abogados, Octavio Vijalba, explícanos los alcances, por favor, de la reforma de la Corte. Ahorita voy con comentarios de la audiencia sobre lo que está pasando en torno a esta resolución, que las madres ya no tienen preferencias sobre los hijos en un divorcio. ¿Es así? ¿De qué se trata, estimado? Buenos días. Sí, Luis Alberto, buenos días. Saludo con agrado a todo este auditorio y agradezco la invitación. Y nada más para aclarar, no se trata de una reforma, sino es una resolución de la semana pasada, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene su origen en un juicio de divorcio necesario, que se me intervió en un juzgado de la Ciudad de México, donde dos cónyugos divorciantes no llegan a un acuerdo en relación a quién mantendrá la custodia provisional de los menores de 12 años, mientras se decretaba la disolución matrimonial. Ese es el origen del asunto. Ante esa falta de acuerdo de las partes, Luis Alberto, y en virtud de no existir un antecedente de violencia familiar generado por la madre, el juzgado concede la custodia provisional a la madre de conformidad con un artículo del Código Civil de la Ciudad de México, que es el artículo 282, que establece que los menores de 12 años deberán de quedar al cuidado de la madre. Es decir, tenemos que, dice precepto, establece la preferencia automática a favor de las madres tratándose de menores de 12 años para recibir la custodia provisional de los hijos. Contra esa determinación, dice precepto, el padre agota toda una instancia impugnativa y en vía de amparo directo, ante la trascendencia del asunto, del amparo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina conocer del asunto. Así es como llega este tema a la Corte. Y si me permite ser un poco más explícito, Luis Alberto, me gustaría de una forma muy sencilla poder definir qué es lo que hace la Suprema Corte al respecto. Y tenemos que, en principio, te conceptualizaría que la Corte utiliza una acción que incluso oficiosamente lleva a cabo, sobre todo cuando se le alega la inconstitucionalidad de una ley, como es el caso. Y me refiero al control de constitucionalidad, a través del cual la Corte toma una norma de la Constitución Federal y la confronta con una norma de rango inferior para ver si la norma de rango inferior es o no compatible con la norma constitucional. Naturalmente, si la norma inferior no es compatible, la Corte tiene que declarar su inválida, puesto que una norma inferior que vaya en contra de una norma superior es por esa misma razón inválida. Y en el caso concreto, Luis Alberto, tenemos que la primera sala de la Corte, ejerciendo precisamente esa facultad y obligación de control de constitucionalidad, procede a confrontar una norma inferior, en este caso el artículo 282 del Código Civil de la Ciudad de México, con el último párrafo del artículo primero constitucional, como norma superior, mismo que prohíbe toda discriminación por razones de género, y a la vez con el artículo 4 también de la Constitución, que establece la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Por lo tanto, Luis Alberto, a llevar a cabo esta confrontación, la Corte determina que la inconstitucionalidad del artículo controvertido obedece a que otorga custodia automática exclusiva por razones de género sin ninguna otra formación al respecto. Pero ahora entonces, lo nuevo, ¿cuál es lo nuevo? Ahora, con la resolución de la Corte en un divorcio, por ejemplo, una separación, ¿la mamá ya no tiene preferencia? Sí, en este caso, la madre, la resolución más que nada lo que precisamente determina es que no puede haber un artículo que a ultranza dé la custodia a la madre. Primeramente se tiene que hacer un análisis para determinar si es el padre o la madre quién puede tener mejor esa custodia. Sí, es decir, lo que prácticamente se ataca en el amparo es la automatización de conceder la custodia a la madre. Por eso, por lo que estoy diciendo. Por eso, ¿quién decide ahora? ¿Un juez? ¿Un juez va a decidir quién se queda con el hijo? ¿Ya no es automático la mamá? Ya no es automático. Aquí, en este caso, para ser un poco más claro, nuestro Código de Familia aquí en Sonora establece la custodia de los hijos menores de 7 años, dice que corresponden a la madre. Entonces, a diferencia del Código de la Ciudad de México, es a partir de los 12 años. Por lo tanto, si veces tenemos un artículo confeccionado muy similar... Pero esta resolución es nacional de la Corte, ¿no? Claro, es una resolución muy trascendente de la Sala de la Corte que podrá ser invocada, dice Alberto, en cualquier asunto de corte familiar donde un juez o una juez decida que la custodia le pertenece a la madre únicamente por ser madre, o sea, que determine de forma automática la custodia a la madre, que es precisamente la controversia que se genera en el asunto, puesto que dice la Corte que ese artículo confeccionado de esa forma va en contra de... es una disposición que discrimina, que va en contra del artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente prohíbe la discriminación y protege la igualdad del hombre y la mujer en relación a la ley. Entonces, para ser claros, ojo para quien nos esté escuchando, la mamá, la Corte entonces ya no con esto, ojo, para ser muy reiterativos porque son temas muy técnicos y entiendo que tú tienes que explicar ese camino jurídico. Con la nueva resolución de la Corte, un juez decidirá la custodia de los hijos en un divorcio. Ya no se quedarán automáticamente con la mamá. ¿Es correcto? Así es. Ahora tendrá que escuchar a ambas partes para determinar en base a lo alegado por ambas y las pruebas que eso ofrezca. ¿Quién es el que, en todo caso, merece el cuidado y la custodia profesional en un divorcio? ¿Sí? Atendiendo... ¿Criterios psicológicos, económicos, emocionales? ¿Es decir, todo eso? Claro. Esto es lo que precisamente permite este nuevo criterio de la Corte, equilibra un poco más los procesos de divorcio, puesto que antes nada más de forma automática se daba la custodia provisional a la madre. Ahora tendrá que escuchar a ambas partes el juez. Y en base a lo que alegue cada parte y las pruebas que ofrezcan, podrá determinar quién de los progenitores podrán tener la custodia provisional de ese menor. En caso de Sonora, a partir de los siete años. ¿A quién? Ah, a partir de los siete, en caso de Sonora, aplica. Entonces, de siete para abajo, ¿todavía están con la mamá? ¿Se quedan? Sí, mira, Luis Alberto, aquí en Sonora, para hacer más claro, te puedo decir esto. Mira, los mayores de doce años y menores de dieciocho años, el juez tiene que escuchar primero a los menores ante el doctor de la custodia en un divorcio. Es una disposición expresa. Mayores de siete años y menores de doce años, el juez debe analizar el otorgamiento de la custodia provisional en base a las pruebas y el interés superior del menor. Es decir, hasta aquí aún no hay una custodia provisional, preferencial a favor de la madre en Sonora. Pero ya en menores de siete años, la custodia automática preferencial es a favor de la madre. Entonces, no aplica la norma de la corte. Es a partir de los siete años. Es a partir de los siete años, porque aquí tenemos un parámetro más bajo en relación a la edad que debe tener el menor para que sea preferente la custodia a favor de la madre. Quiere decir que de ocho años en adelante en Sonora no es preferente o automática la custodia a favor de la madre, pero sí de los menores de siete años. Y cuando un juez determine en un asunto aquí en Sonora, que la custodia le pertenece a la madre por el simple hecho de ser mujer o simple hecho de ser madre en un menor de siete años, entonces el padre podrá invocar este nuevo criterio de la Sala de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y podría ganar el amparo. Muy bien. Bueno, pues interesante entonces toda esta complejidad, pero que es necesario informarla a los papás porque ojo con esa resolución de conflictos familiares, ¿no? Y sí es necesario que estén alertas de esas nuevas actualizaciones de la corte y el impacto que tienen. Entonces aquí en Sonora, bueno, el juez ya la custodia no es directa a la mamá, pero es a partir de los siete años. Si el niño tiene siete años, si es menor de cinco, sí se queda con la mamá todavía. Entonces. Así es. El artículo ahí sigue. De hecho, el artículo declarado inconstitucional en la Ciudad de México, ahí sigue. Simplemente que cuando se aplique podrán las partes contendientes en un juicio, en este caso el padre, seguramente plantear el recurso de amparo, buscando que se aplique ese nuevo criterio de la Corte. Muy bien. Te agradezco mucho, Octavio. No, Luis Alberto, a ti gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Voy a hacer un corte. Llegó la alcaldesa Hermosillo y sus comentarios de la audiencia también. Entonces, ojo, es a partir de los siete años. La madre todavía sigue teniendo entonces la custodia. Perdón, abajo de los siete años. Después de los siete, decide el juez. Volvemos.